Hello, hello. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí andamos en Petco buscándole comida a los plumudos. Miren qué bonitos están estos de todos colores y me encanta todo esto. Vean, miren qué bonito. Está solito acá. Hermosísimo, por supuesto. Me gusta cómo tienen todos esos juguetes. Les quería contar que yo le compré eso a Vicky y se lo quise poner en su jaula. Pero Vicky es demasiado traviesa. Me hacía una regadera que no tienen una idea. Miren qué ternura, pobrecitos. Corriendo, corriendo y en el mismo lugar. Así hay personas. Una vez alguien me dijo eso. Esta persona está como un hamster, corriendo, corriendo, corriendo y siempre en el mismo lugar. Anyway, pasando a otro tema. Aquí andamos buscándole comida a estos plumudos. Miren qué bonitos son. Pero cuando Giovanni estaba pequeñito, le compramos de estos. Uy, pero qué feo huele y cuesta cuidarlos mucho esas cositas. Bueno, les voy a mostrar qué comida le vamos a llevar a los plumudos. Para que se den una idea, porque siempre me dejan en los comentarios qué clase de comida comen, dónde la compramos. Y aquí estamos. Miren, aquí está esta, por ejemplo, que es para la especie que es Vicky. Aquí, pero está llena de girasoles. Yo no entiendo si los veterinarios siempre están diciendo que no se les puede dar comida con semillas de girasol. Yo no entiendo por qué existen todavía estas bolsas. Pero bueno, solo se les quería mostrar y vale 21 dólares esa bolsa. Y luego pasamos a otra. Esta viene un poquito más mezclada, pero todavía tiene semillas de girasol. Pero ya saben que nosotros estamos buscando especialmente las que no tengan semillas de girasol, que es esta. Esta es la que Vicky come. Bueno, y Jaco también. Ahí dice que no trae semillas de girasol. Y les quería contar que esta, yo se la compré a Vicky. Más adelante se las muestro. Y a Vicky no le gustó. Y me costó 23 dólares. Y simplemente a ella no le gustó. Vicky es bien gustosa. Y esta, esta sí le gusta. ¿Ok? Entonces, es bien difícil darles algo nuevo porque uno no sabe si lo van a querer o no lo van a querer. Y aquí en Petco son bien caras. Y en Walmart son un poquito más baratas, pero no hay variedad. Y no hay de las que no traen girasol. Hay de estas que estoy mostrando en este instante. De esas sí hay en Walmart. Pero como pueden ver, siempre traen girasol. Aunque es un poquito menos de girasol que en la otra bolsa que les mostré al principio. Pero de todas maneras siempre trae. Y aquí vamos a seguir viendo y dándoles opciones de las, de las comidas de estos Blue Moods. Esta, por ejemplo, cuesta 21 dólares. Y estas son las últimas dos. Esta sí, esta es la preferida de Jaco. Y ahí dice que es para loro gris. Como podrán ver, está en la foto. Pero ya ahorita se los voy a leer. Y ahí dice que también es para los Amazon. Que es la, la, para la especie que es Vicky. Así es que estos definitivamente son los preferidos de Jaco. Así es que nos llevamos estas dos. Miren, les quiero mostrar que el lorito, estos que son de esta especie, valen 1,200. Una de las Vicky Lover, acaba de agarrar uno. Ella se llama Ana. Su, su, a loritos le puso Mango. Se llama Mango, obviamente por el color. Miren, estos otros verdes valen 899. Y están tan chiquititos. En Petco, todo es bien caro. Así es que, bueno, nomás para que se den una idea. Aquí en Atlanta o en Estados Unidos, son demasiado, demasiado caros. Y miren, aquí está este chiquitín. Miren lo que bonito. Está todo solito. Y también 899. No sé ni por qué le ponen esos precios. Porque, ¡ah! Demasiado caro. ¡Ay, qué bonita la Vicky! Bueno, mi gente, ya llegamos a la casa. Y esto fue... ¡Mmm, qué rico, Victoria! Y esto fue lo que le compramos a esta señorita. Quiero tomarle la foto de la portada. Porque muchos comentarios me dejan que quieren saber qué comida es la de Vicky o la que come Vicky. Pueden ver que aquí dice que es para esto, pero también es para la especie de Vicky, ¿ok? Dieta de primera calidad para loros, ¿ok? También es para la especie de la que es Vicky. Y ya saben que siempre busco la que dice no son flower. De la que no tiene semilla de girasol. Ya saben que esta es la favorita de ellos. Y, bueno, la favorita en realidad es esta. Esta es la que a ellos les fascina siempre. Miren, es esta. Esto es todo lo que trae. Esto es todo lo que contiene. Y, obviamente, que ahí dice... African... Que es para los amazonas, para los africanos, los gloros grises, creo que les dicen. Cacatúa. Y, bueno, ahí está para la especie de Vicky. Esto es la favorita de Jaco. Para todos los que siempre me preguntan, aquí les estoy mostrando o le compramos esto a Jaco. Porque el que tiene, él ya lo mordió todo. Así es que le trajimos este. Le encargué uno en Amazon, pero aún no le llega. No había muchas opciones, como ustedes ya pudieron ver en los videos. Oye, esto es para Toby. No vayan a creer y a empezar a decir que esto es para Vicky. Porque le das comida de perro, de gato. No, esto es para Toby. A Toby, pues, casi yo no le compro cosas. Porque a menos que las chicas que mandan premios o que mandan regalos para ellos me digan, yo le compro cosas a Toby. Pero, de lo contrario, la que siempre le compra es la mamá. Acuérdense que Toby no es mío. Es de Katie. Así es que les quería mostrar... Vicky. ¡Ay, qué rico! Vas a comer. ¡Hola! ¡Ay, qué bonito! Pechito. ¡Ah, ah, ah! ¡No puedes morder ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vicky! ¡Victoria! ¡Mira, mami! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh, oh! Tienes algo en tu patita. ¡Quítatelo! ¡Ja, ja, ja!